El gobierno da un número de cantidad de empleados del sector privado en Catamarca y dice que el empleo privado crece en Catamarca. Bueno, lo que se dice y lo que decimos nosotros es que ese número en cantidad de empleados privados es casi con exactitud el mismo número que había en el año 2011, 2012, 2013, 2014. O sea, lo que estamos diciendo es, han pasado 10, 11 años, creció la población de Catamarca, no somos la misma cantidad de catamarqueños y ellos tiran un número de empleados privados que es igual a ese momento. Entonces, lo que decimos es que no es verdad que el empleo privado esté creciendo en Catamarca. El empleo privado en Catamarca, por lo contrario, creo que está estancado. Es un número estanco. Bajó el empleo con la pandemia, lógicamente, hubo dos años donde el país estuvo virtualmente cerrado y luego de esos dos años subió el empleo porque obviamente se puso en marcha de nuevo la economía. Ahora, lo que nosotros tenemos para decir es eso. La cantidad de empleados en personas privadas en Catamarca es casi la misma que hace 11 años. Ahora, estos datos difundidos por el gobierno de la provincia, también tienen el aval, por ejemplo, de la Unión Industrial, la UICA, el sector privado de Catamarca. A ver, el dato difundido por la provincia, que habla de casi 33.000 empleados privados en Catamarca, es real. Son datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahora, ese es el dato que queremos analizar. Si en el 2011 teníamos 32.200, estamos hablando casi del mismo número y han transcurrido 11 años. A ver, yo no estoy diciendo que el dato sea mentira, el dato es real. Pero el dato me dice otra cosa. A mí me mostraba un dato y me decía, está creciendo el empleo, y yo cuando lo veo al dato no me dice que está creciendo el empleo, me dice que el empleo está linealmente estancado. Debería haber más, teniendo en cuenta que se aumentó la población, es lo que usted manifiesta. Exacto. Si el empleo privado creció en Catamarca, hoy deberíamos hablar de que más personas tienen un puesto laboral en el sector privado, y no las mismas. Entonces, si hay más población y siguen siendo los mismos empleados, bueno, es una suma, una resta, digamos, no hay más vuelta para darle a esto. Pero, insisto, no es una visión, una visión propia, es un análisis de datos objetivos. Ahí están los números, año por año en Catamarca, están puestos en el informe. Año por año en Catamarca tenemos los números de cantidad de empleados privados. Eso es lo que nosotros decimos. O sea, nosotros, ojalá que esos números serían mayores, digamos. Nosotros apostamos que la generación del empleo privado es el desarrollo y el motor de la economía del país, sobre todo de Catamarca, tiene que serlo. Pero bueno, no nos están mostrando eso los datos que hoy el gobierno está vendiendo como si fuera el crecimiento del empleo privado.